Vale Muy bien Vale, este mando ya se me ha cargado también Así que voy a quitar La carga Vale Tengo, pues justo Tengo los dos mandos Uno de cada play De la play normal y de la play pro Y un mando Vente aniversario de Gris O sea que justo tengo tres A ver Que me pongo A ver Que suena Vale Vale Vale, voy a subir el volumen Encantado, lo tenía bajado por el platino ese fácil Que se ha escuchado un montón O sea que es ciego, ¿no? Si está en la once es que es ciego Un chiste malo Que le voy a hacer O sea que ese tío era por darle un toque de humor a la situación Me sentía con ganas de soltarlo Vale, vamos a ver Ahí, mejor Si están juntos Se caen juntos Así que cuanto más juntos estén Menos hay que buscar luego Si has cogido otro Lo tendrás Pero solo puedes llevar uno a la vez Se ha cogido otra cosa A ver Tapones ¿Qué coño es tapones? Voy a probar Da igual Vení el otro aquí Vale, a ver Una Dos Tres Cuatro No sé qué destapones Pero Ahí va la melodía Vale, a la depresión de salud Una Dos Joder, está ya jodido, ¿eh? Si lo queréis capturar Luego justo se va A su zona Lo tengo que hacer Lo que va a hacer Es muy funcione Lo que va a hacer Coño Tres Tres Vale, uno menos Siguiente Aquí hay huellas de Ration No lo estoy yo Aquí también hay escamas de Ration El bicho está por abajo No, por arriba No, es que está volando Está volando Está volando, pero está volando por arriba Yo creo que estará en la capa... Ah, mira, está yendo para el nido, ¿no? Está justo encima nuestra A ver, según esto Recuperación de salud Hostia Han venenado Recuperación de salud Recuperación de salud mediana Una Dos Tres Ahora A tocar Y habrá recuperación de salud, supuestamente Automejora Automejora Y ahora Yo 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 Pero parece que me salgo Vale, puedo recuperaros la vida Más o menos Fácilmente Fácilmente Uy, que me he metido ahí en el veneno ¿Dónde la vi? Bien No, no te pego Estoy intentando sacar combinaciones A ver Uno Dos Tres Y cuatro A ver si te puedo curar Tengo Dos Tres Yo tengo aquí para curar Por si hace falta Recupero Es que esta zona con tanto veneno Es una mierda El piso y otro veneno A la Pogona Tenta boca A ver Vamos a probar Hacer algo De esto Vamos a probar Está medio Estaba medio Estunto Todavía 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 No, no. Gracias. Gracias. No. 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 es que no es tan pesada la virgen yo lo paso mal es que ver el movimiento tan lento es que sufro sufro en el alma es que parece como si como si lo hiciese yo que guay espero que no sean pesadas todas ya estamos llegando me llevo justo para ver el espectáculo a ver como funciona esto a ver recuperación de salud voy a empezar con algo pequeño para poder ir curando a ver recuperación de salud me llevo hasta las 3 dios al agua que me voy a ir para abajo que me voy 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 para abajo he librado he librado he librado y tendré que bajar al final o sea que ya tú yuhuuu vale me saca el escenario a ver uno dos tres cuatro el que está en la mierda es el otro que tiene la calavera es que es ahí no vale este no estoy corriendo se acaba de quedar dormido voy a poner trampa sí pero porque se ha ido el otro ¿no? el otro el otro sí pero es que se ha metido el otro de por medio ¿no? el que estaba con yo ahora mismo no de todas formas no creo que esté tan debilitado ¿no? todavía este sí está dormido el otro no veo que esté tan grave el otro se ha ido para abajo sí pero falta el otro sí pero falta el el de arriba y para el otro puedo crear una trampa porque todavía no lo veo debilitado del todo no sé si se podrá capturar pero yo no lo veo calavera todavía si se ha ido a dormir sí pero no lo sé ¡corre! corre, corre corre, corre corre, corre No, no, no. Creo que está durmiendo en su nido. Creo. Está durmiendo en su nido. Ah, ya está. Está durmiendo en su nido. Dios que dé cosas. ¿Cuál es la misión de nivel 5? ¿Quién ha tirado el Linga ahí a muerte? ¿Qué es lo de arriba? ¿Qué es lo de arriba? ¿Qué es lo de arriba? Y encima le he metido un cupón Un cupón diario Hasta que quiten Hasta que quiten el evento Estamos a la par Sí, termo aquí por separado No Un 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 con una guadaña y con la calavera es la muerte les hacen mal es contra voladores ay coño que están no se dijo base no se dijo campamento por eso me he quedado aquí la que la he entendido mal eres tú no puede ser que dos personas se equivoquen y no acierte es que ha dicho campamento pero si es que ha dicho campamento ha dicho vamos al campamento no porque te crees que me he quedado en el campamento no me quedo por curiosidad estas sorditas no sé si he completado de paso alguna investigación creo que no así coño que es que te has venido donde no eras te has venido antes de te has pasado de lista a ver a que vamos a a por que vamos a ir que has dicho gran giro bueno si gran giro me falta mil investigaciones a ver si nos fuera al sitio donde era como aquí si caemos dos veces desmayado pero en principio no debería pasar nada toda la zona es un poco trefato de allí bueno a ver si la mía bueno voy a ir con la mía nos quedó nos quedó por favor y a ver Más adelante se irá viendo Sí, y más adelante lo iremos pillando Me he aventado ahora mismo que todavía No Tenemos las armas Apenas las armas las tenemos de regreso a 4 Tú ya irás por regreso a 6 o 7 Seguramente, o más ¿Ves? Nosotros apenas vamos por la 4 Recién empezado Vale, hay que capturarlo Ok Ha sobrado una de esas de trampa Por si le quieren Que ya llevo encima Todo lo que puedo llevar No sé Yo es que ya la voy al tope también de eso No sé Por si acaso Me quedo sin Vale Para abajo Lo peor de este dicho es cuando rueda No lo peor de este No hay loro Bueno, ahí estamos No hay les No me deja tocar y no me voy a empezar. 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 Hay aquí un hueso de... No, no, no. No he dicho nada. No me voy a empezar. Ya se ha dormido, ¿no? No, no. No. No, no. ¿Para? ¡Vamos! Aquí hay un gran rastro de rangeros y aquí sigue la huella, pasa por aquí y ahí estará. Y aquí estará. No, aquí había huella, pero ya no la... Eh, aquí vuelve a haber huella. Vale, voy para allá. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Sí, me lo pongo Campamento Está igual de sorda que antes Qué poca guante tiene Vene Se nota que ya está... Más allá Está muy más allá, Feli Se ha sentado mal cumpleaños Ya, hombre Si cuenta lo de support os voy a ganar por goleado Me gusta cualquier arma que sea rápida Que no sea un arma toste Bueno, claro, porque se queda quieto y le puedes meter esto el combo ahí bien metido No, sí, eso baja muchísimo Si las veces que Vene lo ha dejado tonto y yo que no tenía una buena arma, bajaba súper rápido los bichos Tú no sé, a mí me faltan un anjirro, el Radoman, el Ratian, el Shikiyaku ese... Yo que sé, o el Odogarón, o el Odigarón, o como se llama Fuego Verén a partir de las 8 A un zombie, tío No puedo hacer nada si no terminamos la expedición Yo no puedo poner nada No Ay Dios Aratus ¿Estás bien? No Porque estamos ya... El Yoharatus lo tenemos tres estrellas, eh Pero bueno, si lo quieren matar ¿No si eres tú? Nosotros es que... Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que este sé dónde está Así que no vamos a tardar en verle Pues si siempre está en la charca de abajo derecha Por eso Que no No vamos a tardar mucho El diablo El diablo no necesitamos para investigar También, por cierto Haz las malas Con dejar 15-20 minutos para el otro Hay de sobra No 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 Bien, no te duermes, pavila. No, no es captura porque no había trampas en el baúl, o sea, es caso. Yo voy a hacerla pero en el campamento del medio. Bien. Voy a entrar para abajo a la derecha. Vamos a mirar el curso y el baúl, está bien. Pero no te vayas, hombre. Estamos empezando, estamos empezando a ser amigos. Ven aquí. Se están peleando. No, ya ves. Lo va a coger y lo va a meter en un viaje. No lo ha cogido de la boca. Si le pego un bocado, no se alandea. Se ponen más tontos cuando están en tralles que cuando pelean contra gente. Se que estás dormido, eh. No, ya ves. No tienes, pavila. Me todo duerme. Es que estamos mallados. Tira, si no me va a... Te va a extrañar mucho. Mira, que se está derrumbiendo al fogo una cosa. Creo que ya hay material suyo en el suelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Papacojo! ¡Papacojo! Ese tambien es un... Ay, mierda Ese tambien Estamos en su interior Gracias. 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 ¡Ah! vale el Radoman ya está terminado el Radoman fuera el Ration está terminado Ration fuera gran giro no si en cuanto a estrellas si ahora falta ron 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 y a ver si hubiera alguno mas de tisillaco a ver tisillaco de al fondo de esta barra a ver si hubiera alguno con el Tishiyaku ¿Nosotros máximo de estrellas? Creo que 5, me parece 5, porque... sí, 5 tenemos, porque es lo que hemos podido hacer de la... del evento este, por eso lo habíamos visto en el evento el evento es de 5, ¿no? Sí, de 5 estrellas es lo máximo que hemos podido hacer a ver si puedo ver algún bicho nuevo, ¿no? lo más seguro que a lo mejor me diga que por historia o porque no conozco el mapa me diga que no puedo entrar pues posible eso me voy a agarrar me voy a agarrar lo que pasa que yo no tengo del diablos del diablos que yo no tengo oponer pero sí se puede que no tengo la investigación del diablos pero sin embargo sí tengo el diablos como para... o sea, que no me sale investigación pero que sí hemos visto al diablos aunque sea una vez porque lo tengo que subir también al diablos claro pero no lo hemos... mmm... 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 ahí siempre me entero si no te dan más R no te... no te... mmm... si... si hayas de... si hayas captura ya he cogido la parte vale pues me voy a poner... algo de defensa mmm... vale listo listo mhm... si... si... sim... ep ... ¿Cómo voy a hunker? No se lleva tampoco, infinita yo, porque si no, si tuvieras que farmearlo encima te acabas tirado en mitad de un combate, eh. Se da un coñazo. Vale, yo ya vengo con el arma a tope. No tengo. Es que lo tengo montado. Vamos, 3, 4, 5, y para abajo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Vamos a afilar. Vale. 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 ¡Suscríbete! Me ha pillado justo en su cuerno. Ya me voy a jugar al escondite. Menos más que me ha curado. Ah, me pregunto. No te voy a dejar. No, no te voy a dejar. Me gira. Vete quieto. Voy a tirar suelo. No te voy a dejar. No te voy a dejar. A ver un poquito. No te voy a dejar. Voy a ir al final por aquí. Ya no lo haces casi daño. No te voy a dejar. Puede así. No sé si No. 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 Bueno, pero se ha fijado en mi, es que no se si ese ha sido mejor o peor. ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Mierda! Me ha pillado justo moviéndome. Me quería justo... ¡Aaah! ¡Qué putada! ¡Aaah! Sí, pero... Y me ha pillado por... ¡Puto milagro! Porque justo lo estaba esquivando, pero... No me debería haber pillado, putada. Es que dos hostias me bajan entero. Me estaba curando con una beba poción, pero... ¡Qué va! Sí, pero es que recién... Recién me acabo de hacer la de... La de Legia... Que era la que más nivel da, y... Le estoy metiendo a la esfera... Poco a poco, sí. También tiene... Elemental. ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Mmm! ¡Mmm! Si quieres Yo intentaré tener más cuidado Cuando se ponga cabrón Me iré un poco más para atrás Ya está No, estoy aquí Lo podéis poner otra vez Creo que he dado dos O si no he dado Bueno, el quince ya no lo sé O por lo menos dos Uno y el de arriba, creo Puedo hacer, lo tengo que mirar El siete o once No sé, está siete por abajo No sé, uno de esos Siete o once Por ahí está Creo que puedo caer en cualquier En cualquier de estos Sí, pues creo que sí Puedo entrar en cualquiera me parece ¿En cuál despliega entonces? ¿Seis o once? A ver el once Voy A ver si Cuando me pilla No, es Sara Estarán más dragos Sí Bueno, aquí ya trae la comida Y a ver si ahora no caigo Lo parece que creo que también se me ha agotado la comida Ya hemos pillado las dos cosas que Que ha sido fatal No, yo no sé En la mañana No, yo no sé Vale. 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 ¡Gracias! Es que todavía está bien, no sé. ¡Oh! Anda, va a ser lo mismo que me ha pasado a mí. No, es que eso, no, si no la aparición es... Yo apenas puedo colaborar mucho hasta que no cojo la triple vara, triple daño. ¿Qué pasa, no? Mmm... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tengo que terminar la expedición Yo no puedo ponerla desde aquí Mientras tú seas el líder de la expedición Vale Del colega, ¿eh? Seguramente Puede ser Lo que pasa es que como no tendré materiales De nada me servirá Pero bueno, está bien tenerla ahí Por verla Eso sí Hola Vale Sí Oculto No Deve meter Vale, ya la he puesto la caza, aunque principalmente pone de paulón, como tiene el otro de secundario y da un recompensa de oro, me ha parecido la más oportuna, creo que sí, sí, aunque ya he desplegado en el 1, pero miré a la 12 en caso de, tengo dos campamentos, pero yo siempre he ido al primero, normalmente no me he acordado, pero creo que sí, que puedo ir para allá, tira al otro lado y ahora luego voy para allá. En esta no creo que tengamos problemas. Gracias. 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 vale, por ahí he recibido alguna tarjetita de alguien seguro perfecto una tarjeta de no al bicho, ¿no? ok, ahora acabo de ver al paulo mués ok, ahora acabo de ver ok, ahora acabo de ver ok, ahora acabo de ver me lo llevo de paseo o me lleva él de paseo no, bueno, he caído yo no lo he pegado aunque está en modo de otro justo me he quedado sin paja sin triple esfuerzo mira por mí no sé, pero viene otro por acá viene el que detella paloma arriba ya, a ver, hasta mirada cuando va subiendo y haciendo el mono no, no, no no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete! ¿Hay un tercero con nosotros o no lo parece a mí? ¡Suscríbete! 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 No llevo con veneno el arma No llevo paseo A ver, creo que lo tiro Bueno, no sé dónde está el otro, pero la etapa se me gusta. Se me acojo, ¿no? No, no era capturar, era cazar. Sí, era cazar. Pero bueno, pues se puede capturar. Lo que pasa es que a este me da igual cazarlo. ¿Qué no? Vamos a intentarlo. No, vamos a por ello. No sé qué está haciendo el Emilio ese. Ah, mira, el Emilio es hablando del rey de Roma. A ver si no le pego. ¿Estaba por abajo? ¿Es que está por abajo o está por arriba? Por arriba, ¿no? Vale. No vale. Y ahora falta el otro, el que destella. No sé, pero ahora está pasando puta. No sé, pero si no cae con los palos, va a caer. No sé, pero si no se cura. Bueno, como mínimo tiene que ser del nivel. Como mínimo tiene que ser del nivel de la misión. Pues bueno, ya la posiciones. no se olvide que ha estado haciendo con los objetos y tampoco sabe llamar a su compañero para que le lleve le estás partiendo del lomo lo derribo Dios, ya va cojo yo también, es que llegué antes voy a correr más que yo, no vale se la pongo, no se la pongo pues tiro yo bola aunque voy a ir mejor, vamos a la base mejor porque no sé si llegaré a nivel 3 y a lo mejor puedo poner alguna otra cosa si tengo, para ver si termino la investigación de esto o no si, la subida de la estrella y mejora también me puedo descarrilear, si total luego se yo puedo carrilear a ella por eso que también está bien si tal voy a aprovechar y ya de paso hago un repaso de paso hago un repaso y ya me meto en historia porque creo que ya lo único que nos queda avanzado realmente un poquito más si, lo que pasa es que la tengo súper desactualizada por eso voy con él lo que tengo más avanzado es la vara por eso me gusta llevarla papilla es de todo vale Vale, entonces, según esto, el Shishi... Vale, el Shishi Yaku ya lo he terminado también. Ah, la mierda, el Shishi Yaku. Ni la cuenta llevan, ¿no? Vale, me faltan solo cuatro, entonces. ¿Casi nada? Vale, voy a mirar a ver rápidamente. Voy a mirar rápidamente si tengo algo para potenciar, y si no, pongo la principal y ya está. Ah, también tengo que mirar los gatos. Ah, sabes cómo estarán. Vale, de la siguiente no tengo nada. Y los cuchillos, los cuchillos, los cuchillos... Me parece que los llevo súper atrás. Algo me dijeron de una sala exclusiva o algo de eso. No le presté mucha atención. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si voy a... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Vale, podría ser seis. Podría ser seis... Que sería... Este... No, sería cinco. No, pero también... No, pero también... No, pero también... Un hábito. No, pues... No, pues... Unh... 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 No me imagino si se está predeseñado para allí el equipo. Voy a usar la chunga. Cargando. Vale, mirame lo de los gatos y me pongo la misión principal. Gatos, gatos, gatos... ¿Dónde están los gatos? Vale, a ver, dame, 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 dame... A ver, enviar busca trufos. Me ha tocado, anda, hay de todo. Pues vas a ir a... Te vas a ir a por... Ah, por esta zona de aquí. No, ahí van los gatos. Vale. Ahora con la maestra, la tercera flota. Está por aquí. Vale, después me voy al Valle Putrefacto. Vale. A ver, la verdad es el trofeo que me tendrían que dar por... Por cagar esto. Vale, le hago los cinco campamentos. Y a ver si consigo llegar... A lo mejor esta visión es de... Ah, espérate, vamos a echar... Vale. Vale. Eso está bien, para que no te... Para que no te stunen. Te rompan el ataque. Sí, se supone que sí. Lo que pasa es que no la me ha dejado ponerla en el tablón. Porque como son de esta automática de empieza, no sé qué. Y no me ha dejado ni echar para atrás. Pero ponía de cuatro jugadores. O sea que... Lo mismo tengo que tirar Bengala o algo. O una tontería de esas. Claro. Está cargando ahora mismo. Lo mismo es algo de Zoran McDago. Porque creo que habrá que repelerle ya mismo porque... Más salí en trofeo que estaba... Por esa altura más o menos. Vale. Tengo que hacer rastros de Zora Magdaros por aquí cerca. Creo que ya sé lo que es el Valle Putrefacto. Vale. Pues tengo que buscar rastros de Zoran McDago en esta zona. La primera. Y de momento no me deja tirar Bengala de auxilio. Así que... Me pondré a rastrear. Vale. Tengo que encontrar rastros de este... Amiguito. Espera. Yo voy también. Eso. Ven tú también. lo has adivinado, ¿verdad? Sabes lo que es el Valle Putrefacto. Vale. Aquí hay un rastro. ¿Eso es una charca de... Ácido? ¡Uy! ¡No lo toques! Vale. Vamos a coger la de esta. Vale. Una, dos y tres. Los rastros, pero... Una de sueño. Eso está bien. Oh, cinemática. Este tiene que ser el fondo. Pero... Idzora, Magdaros. Aquí no hay donde esconderse. Deberíamos separarnos y buscar. Que ya lo sabemos. Que mete la hemorragia. Hace... El otro día... Velen no se le quitaba la hemorragia ni el tiro. No sabíamos como iba. Se... Hasta que la descubrimos. La pobre no hizo mucho. ¡Vamos! ¡Hasta la puerta! ¡Oh! ¡Was estupendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Vale, ya he lanzado la bengala. Vale, moñiga. Lo ahuyenta, es como que se vaya por ahí para que vaya otra cosa, otra zona. Vale. Y se va. Va para sacarlo de una zona problemática. Vale. Eso creo que tienes que ir a donde el herrero, creo, y hacer algo por ahí para... No estoy seguro, él tampoco lo mira mucho, porque me interesa llevar esta habilidad de mientras. Pero luego se puede gestionar desde la herrera guía o desde tu casa. Vale. No sé si he quedado ahí. No sé si he quedado ahí. Vale. 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 Vale . Vale. 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 Ya va a entrar otro también, en el final. Ah, le dio otra aquí también. Voy a dejar de mirar. Hay un paralisis. Hay un paralisis. Vale, lo tengo pillado. Aunque me va a tirar rápido porque me he montado con muy poquita resistencia. Yo tiro. Vale. Creo que se la cayó. Vale. 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 Si no lo matas tampoco... A ver, voy a ver... Creo que tengo trampa, sí. Creo que todavía no está jodido con trampa. Sí, me voy a hacer otra. Joder, con los bichos. A lo mejor tengo que matarlo porque... Hay una animación o algo... Que se muera o algo. Aunque ahora he ido para el nido. El objetivo principal... No se sabe cuál es realmente. No se sabe. No se sabe. Está mal orgulloso. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No, no se sabe. No se sabe. Miren también, no le cuento. No, no te sabe. No se sabe. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No venía contigo. Voy a volver a buscarla. No lo harás. 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 Creo... Creo que el valle es donde los monstruos vienen a morir. Es su cementerio y esta isla y su vasto ecosistema dependen de ello. Venid. Venid. La muerte se torna vida y continúa el ciclo hasta volver aquí a morir. Una maravilla ecológica. Nada de lo que he visto es comparable a esto. Ya. Pero... ¿Sabéis cuál es la verdadera pregunta? ¿Cuál es? ¿Quién es la base de todo? ¿Qué monstruo podría llegar a nutrir un ecosistema tan grande? ¿Por qué los dragones ancianos migran? Misterio resuelto. Son ellos. Exacto. Es un cementerio de dragones. Zora Magdaros ha venido hasta aquí a morir. O así debería de ser. Todo lo indica. Pero no encontramos a Zora. Tenía mucha energía acumulada en su cuerpo. Quizá la estaba llevando a algún sitio. No lo sé. Lo averiguaremos. Los primeros wiverianos llevan aquí más tiempo. Preguntémosles. Mirad. Lleve vida. Ojalá pudiera vivir 300 años más. Quizá así llegaría a admirar este ciclo hasta darme por satisfecha. Amigas, solucionad el misterio. Yo me quedaré un rato más. Quiero ver lo que nos depara la muerte y lo que nos da la vida. Perfecto. Yo lo tengo al 2. Luego serán más ya. Pero bueno, de momento lo vamos cumpliendo todo lo que podamos. Luego se ampliará. Se vuelven a rematar. Se rematan y ya está. Nos plus, plus, plus. Bueno, nosotros es que lo hacemos todo. Hacemos las de pesca. Hacemos las de los huevos. Lo hacemos todo. Lo llevamos todo hecho de momento. Tal vez los primeros hueverianos sepan decirnos dónde está Zora Magdaros. Nosotros hasta el nivel que tenemos tenemos toda la secundaria H. Anda, un manto de vita herida. Un nuevo cachivache. Voy a hablar con el de la investigación de aquí que me ha enseñado un montón de exclamaciones. Este será para capturar o para hacer... Este siempre es para capturar a alguien. ¿Ves? Captura 1 o 2, claro. Este siempre manda a capturar a alguien de la exclamación de abajo. Mismo que acabamos de hacer, pero capturándolo. Pero si acabo de hacer 1, tío. Si acabo de capturar 1, que no te has enterado. También. A ver, un montón de cosecha. Voy a volver a cultivar. Vamos a meter aquí un buen abono. Aquí. Vale, eso ahí dejado. Voy a ver qué más son las exclamaciones. Vale, el de atrás será para otra secundaria el gato de la comida. Será para algún ingrediente, como siempre. A ver, el chef, ¿qué quiere? ¿Te interesa tener más recetas? Pues tráeme dos masas de carne. Vale. Más cosas. Y me falta la exclamación de la herrería. Tengo nuevo material. Nuevo material. Vale. Así que supongo que tú tendrás... ...un nuevo material de este. Vale, correcto. A ver, forjar. Ciguas. La de defensa la tengo hecha. Por lo menos tengo una cigua de defensa de nivel 1 o algo. O sea, la tengo bien hecha ya. Tengo una defensa 1, por lo menos. Algo, algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al elemento oculto. No sé si seguir con otra historia o qué. Pues tendría que seguir con una historia porque... ...no lo vamos a capturar otra vez el mismo bicho. Hay que ir al bosque primigenio Para seguir avanzando Busca los primeros wiverianos En el bosque primigenio Esa es la principal Pues, seguramente Porque hacemos un montón de investigaciones Y todas las secundarias, sí Tenemos un montón de De cosas de esas Ah, vale Y ayudar, ¿no? Muy bien Y así buscar directamente Un bicho y ayudar a la piña Por ayudarte le darán mejor bono Seguramente, ¿no? Ya sabes cómo va Fonte a buscar pistas Vamos a separarnos para buscar No te preocupes Tendré cuidado esta vez Sí Porque ya está hecho No, porque Supuestamente estoy como una especie De medio expedición En el que tengo que encontrar Al primer wiveriano No sé qué rollo Así que a ver si no encuentro El primer wiveriano este No, no, no es ni misión Misión Creo que hasta expedición Garabatos, garabatos, garabatos 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 Vale, con una unidad de estas únicas A ver lo que tardé yo Encontrar al bicho de amarra Para petar el juego Paralizado Es que esto, claro Puede estar en cualquier zona del mapa El bicho este Secreto Que pesado me está llevando Me está llevando donde lo quiero Eh, estas huellas Son secretas Primer wiveriano Vale, son una huella El primer wiveriano Eso me mola Estoy en la pista Vale, yo ya estoy sobre El rastro del primer wiveriano este Raza los Escamo El primer wiveriano Escamenita Primera batería. Vale, creo que esté llegando. Parece que hemos acabado en el mismo sitio. Tú verás que BBP hace cinemática, seguro. Mira, cinemática. El rastro llega hasta aquí. Un rafalos. 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 Pues vamos a poner aquí al Razalos y vamos a poner... ¡Vamoooos! Y supongo que podré tirar la... La vengala de Osirio cuando lo vea, digo yo. Vamos a ver... ¡Epa! ¡Epa! ¿Dónde va fino, fino? ¡Pilla bichos, carabato! Hay a veces unos bichos que son como unos conejos, que no sé qué coño son esas cosas... ...la huella esa, como de unos conejos juntos, no sé... ...una huella muy rara. Nunca he visto ese bicho. A ver... ¿Dónde se supone que tengo que ir ahora? ¿Qué es esto? Joder, es que está sobrevolando... ¿Me vas a hacer subir otra vez, bicho de la nariz? No sé... No sé... Vamos a ver dónde te lo vas a poner... Vamos a ver dónde te lo vas a poner... A ver si habrá ido por mí otra vez... A ver si habrá ido por mí otra vez... A ver si habrá ido por mí otra vez... Vale, aquí tengo al colega... Vale, aquí tengo al colega... Vamos a ver... No puedo tirar... No puedo... No puedo tirar... No puedo tirar algo... Sí... No se mete... No me deja de momento... Me estoy pegando mal, eh... Oló... Más bien me está reventando él... No voy... Corren... ¡Mato otra vez! ¿Cómo quieren que... bueno, no podría matar Sol, pero... Cabrón, ¿no? ¿Quieren que lo mate Sol? ¡Mato otra vez! Pissera, 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 pissera... Ah, ya estoy aquí otra vez al río. Ah, te has quedado atrapado. En tu propia trampa. Por favor, no me gustan. Chuyo. Hay. Listo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Vamos! Mmm... ¡Uy! ¡No ha paralizado! ¡Vamos! 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 ¡He cortado la cola! ¡Lol! ¡Qué OP! ¡He cortado la cola! Y ahora me voy a pegar una hostia. Eso es... ¡Vamos! ¡Joder, Luis! Y otra vez... Una reventada. ¡Me ha tirado! No me tires, cabrón. Que tenía una cola muy guapa ahí arriba. Cabronazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que poner la droga demoníaca para pegarle más fuerte. Porque se me está poniendo tonto. Bueno... Vale, a ver, ¿dónde estamos? Vale. a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, bichito? ¿Qué voy a por ti? Vale, me voy a tomar ahora. ¿Dónde está este reto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Joder, mierda. Es que está... Esta zona es fejísima para combatir con esto. ¿No quiere curar la mierda de todo esto? Joder, encima de mi bicho se bubea. No me importa. En serio, tío. Tiene que molestar. Joder, tío. Esto ya es increíble. Qué pesadilla de bicho que me deja. No sé si me va a pasar el pechito. No sé si me va a pasar el pechito. Bueno. Mira el hotel entero. Mira el hotel actor que necesitaba. Joder, qué duro tiene la parte esta. Coño. Que todo tiene duro el dragón este. No lo puedo cortar en ningún lado. No. El raza. El raza. A ver este. Que es que allá donde le pego me rebota el arma. No. 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 No puedo tirar bengala. No me deja tirar bengala. No me deja tirar bengala. No es gracioso el toro. Pero tengo que cazarlo. No me deja. No me deja tirar bengala. Pero no sé si esto no lo tengo que hacer. Es loco. A ver que se me va a pasar el pechito. Tío. No. Que se. el pachabichito déjale correr Deja que te mate Pisco A ver, ¿para dónde se ayuda la mierda el bicho este? Gracias por ver el video 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 ¡No, no, no... ¡Suscríbete! Vale, a ver. Pero déstate quieto, hombre, Dios. Deja la vuelta. Que me tienes hasta narices. Yo lo llevo para el nido. Hombre, tiene un icono de una lágrima como de alguien... como si estuviera llorando. Si eso no es que está jodido ya. No, vaya mal. Espero que sí sea suficiente, porque estoy ya harto de la vuelta detrás de él. No me lo quiero imaginar. Porque sería en el juego con ella Ya te lo digo yo De lo que va a tardar Y después me voy Y bueno, ahorita que Yo creo que me puedo ir media hora Virgen Joder El bichito del señor Joder El bichito del señor No tengo ni ganas de jugar Vamos a otro lado Joder 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 así es imposible luchar aquí con tanta caída y con tanta subida un por culo me lo voy a ver vale, ya le he ido con la caladera pero... ay Dios ay Dios ay Dios no estoy de acuerdo a la calavera como diga de piraxi me ve como un cabre porque me ha salido que abandonaría la zona pronto y no puedo abandonar la zona pronto porque tiene la caladera en la cabeza no me jodas o si vaya ahí me cago en todo venga tío, corre vale, está durmiendo aquí así que trampa gracias señor gracias señor gracias ay por Dios una vida escuricha coño pero hay pila de cosas me lleva una cosa que no había visto nunca de este bicho que bueno y récord de bicho también el diablo el que nos ha dado para el pelo ¿sabes? que cachondo no se lo cree ni a supuestamente hay que cargárselo o capturarlo pero lo único que voy a hacer es ay recoger cosas voy a volver a crear ingredientes y objetos que creo que ha estado todo lo que lleva encima a ver que va más seco a ver y ahora un diablo sí ahora un diablo un diablo 3 voy ahí ahora al diablo 3 qué pesadilla de de teipo claro como la tía no hace nada para ella todo se ha regalado ahora por un diablo ahora por un diablo claro vale voy a poner esta vale el diablo nos ha dado para el pelo así que nuevos resultados de investigación aquí para el señor perfecto vale ya he investigado menor granjara sodagón radón diablo me he mejorado bastante esa parte está bien a ver vamos ya por voy a mirar a ver cuántas cosas tengo y cuántas tengo que crear porque creo que me he quedado seco de ingredientes pues ya ver a ver gestionar objetos sí pues ya ver no tengo casi nada tengo que ponerme a crear cosas ni pociones ni trampas ni son vale a ver crear objetos vamos a crear ti 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 vale vamos a sacar hierba gestionar objetos saquemos hierba 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 ¿dónde hay hierba? vale tengo que gestionar más hierba porque me he quedado seco vale vale trampa me queda de esa y me queda de lo otro vale gestionar crear 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 no creo que no porque todavía tengo que completar la otra que van juntas esta y ahora de esto de esto de esto de esto y de esto vale tranquilizantes puedo crear ya unas pocas bastante bien 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 ahí vamos a dejar en el baúl creada unas 40 o así vale voy a hacer otra eléctrica y de la que me gusta ¿dónde está? droga demoníaca también que esto aumenta la fuerza piel de armadura me voy a crear una porque aumenta la defensa y eso me puede ir bien con con el amiguito vale y aquí voy a meter la de la defensa esta piel de armadura perfecto vale vamos a ver más cositas aunque más cositas por aquí a ver y ahora un diablo que pesa estar activo en el diablo vale voy a comprar esas pociones a este para estar y me voy a mejorar la armadura porque que defensa o sea con que pega hemos dicho que pegaba con con ese tipo de bichos los últimos suelen pegar elementalmente no tienen ningún elemento ¿no? así algún bicho de estos últimos el diablo o algún shishiyaku cosas de esas no tienen no tienen nada elemental no pegan a los bestias vale o sea que ya si tengo que priorizar alguna defensa contra drac defensa básica si y draco ¿no? vale pues entonces esta no joder la del razzalos la del razzalos baja muchísimo la defensa de draco madre lo baja entero y este te protege contra tal pero te baja un montón tal este el fuego y el rayo mal pero un trago lleno está muy bien a ver cuál será la mejor a conseguir bichitos bueno la del razzalos que está extra en recomendación medición de legión ya equipo deseado ordenar comparar no habilidades vale o sea comparar habilidades comparar vale al marco ya he hecho de parte de mi izquierda blablabla vale a ver esto como se podría mirar bendición del poder deudado bendición de legión buena suerte permanentemente crítico ah vale bendición de legión es por tenerlo entero correcto una propiedad de recibir objetos extra vale añade efecto aturdidor o lo ataca al desenfundar y aumenta un poco el ataque mmmm este tiene buena pinta luego protección divina posibilidad de reducir el daño que recibes reduce o anula al sangrado aumenta 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 el ataque aumenta el ataque aumenta el ataque aumenta la velocidad de la fila del arma vale esquivar ataque en salto no no este no potencia lo este es caca este es caca también y este vendría mejor aumenta la afinidad este estaría bien pero si si no no chingado claro vale este no tengo nada De nada, 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 vale. Mejorar equipo. Empecemos por esto. Mejorar, sí. Mejorar una defensa. Mejorar equipo. Mejorar. Vale, perfecto. Estoy mejorando la defensa. Vamos por este. Vale, mejorar. Mejorar. Vale, ¿qué más cosas hay por ahí? Las botas. Mejorar. Y me quedaría el pecho. Mejorar. Ahí estamos. Vale, si me matan ya es porque, vamos, porque no merezco jugar, porque, vamos, tengo todas las piezas mejoradas a tope de todo lo que puedo llevar a esta altura y tengo que enfrentarme con el bicho. O sea que no deberían matarme. Bueno, sí, técnicamente no debería, otra cosa es que me pille un combo ultra mega cheto que no pueda escapar y me reviente. Pero bueno, en principio, debo de resistir algo más. Vale. Lo que voy a hacer también es que voy a comprarme antes de poner la misión. Bueno, ¿qué te queda? ¿Hasta afuera? Ah, vale. Pues... Vale, pues voy a darle ya. Vamos a poner la misión. A ver, la misión tiene que estar por aquí. Encargos, tirano. Vale. Vamos a ir a 11. No sé, mira a ver si a lo mejor pruebas, a lo mejor puedes unirte. No lo sé, pero a ver... Porque creo que la he podido poner de fuera. Mira a ver si le puedes unirte. Ah, no, poné uno de uno. Me voy. Ya. Sí, hasta que no lo abra. Ya. Hmm. Bueno, pues vamos a ello. A ver, tirano. Uno, dos, y tres. Y... Ah, casi. Parco puntos. Vale. Lo miro, a ver. Pero no sé si tengo. Ah, maldito. Caza un diablos. Diablo. Sí, si no nos caza él a nosotros antes. Maldito diablos. A ver. Diablo, 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 diablo. Aquí. Diablos, huellas. Diablos, huellas. Diablos, huellas. Y sigue el rastro. Ok. Ok. Shuuu. Ah, arriba. Diablo, huellas. Para bien. Vamos a coger aquí unos arañazos del bonito. Vale, la cinemática. Vale, perfecto. Eh, ¿qué pasa aquí? Mira lo que viene por allí. Y ahora, cuando vieni, boom. Es que he mejorado la defensa de todo el equipo. Madre, que he subido algo. Dios, qué bugado. Sí. Qué guay. Para abajo que voy. No, estoy con cinemática todavía. Se está dando cuenta de que el Balroz era el menor de sus problemas. Diablos. Qué mono. Vale. Ya puedes lanzar una bengala de auxilio. Tranquilo, que lo haré. Ayúdame. Ayúdame. Yuhu. Al lío. Para mí. Si es que a veces no te... No te vienen, ni Dios. Dios, mira que me he mejorado las cinco partes de la armadura. Pues me ha quitado un buen cacho. Igualmente. Si no he llegado a mejorarlo. Yo tenía 36 en cada pieza, pero... Se ve que le ha importado el buebo al bicho. Ah, la venga, la otra pelotazo. No, creo que sí. Aquí por lo menos la primera vez es gratis. No. Lo que pasa es que me ha pillado. Me pilló de... 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 Este es demasiado total. Que eachado se ha vuelto un... Para que no voy buscando... Engala de auxilio. Qué mejor la pasión me ha hecho este. Deja la escarbada. hombre, que está muy feo eso es cargada no me quería aquí el toro cornea otra vez ven aquí toro es muy rápido que se le acaba esto en modo guay no sé, creo que se haya ido para allá, porque se me ha escapado se me ha escapado para afuera no sé también está el random que ha ido para allá creo que va a entrar otra persona me parece creo que vamos a hacer cuatro está aquí arriba no el diablo, sí el otro viris se ha tirado el otro viris se ha tirado sí, pero... me ha tirado el bombón el dead el gigante no hay de ruby rolls con el otro el otro ¿shadow oes o no? ah claro, un shadow do tu lado eh hay el gato ha entrado el ruby rolls Buenas. 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 Buenísimo, hostia, que me he comido. A por mí, a por mí. A por mí. Ya lo distraigo yo. Joder, tío, déjale escarbar. Me pone nervioso. A la gente a la boca. Tranquila, que tranquilo que te la has llevado por ti también. Esta es Stun. A ver si puedo llegar y quitártelo, pero no lo creo. Joder, manches, que ahora está en modo... En modo escarbando. Este bicho no para el gueto. Qué pesado. Sigue, creo. O se va, se va. Joder. Qué pesado el bicho vendiéndose bajo tierra todo el rato. No sé dónde estará el ratman, que todavía ni me he visto. Está pegando en un paseo del mago a correr bien. Pata rota, sí. Todavía estoy se va a das. No tenés más επι componente. Quicto, no tenés más como怎麼辦. ¿Por qué esSal? Tío, déjate las cortazas. Ya, ya, ya lo viste. Que venía por mí. Tengo como una mega poción. Que si me lo veo. Ya, ya, ya lo veo. Qué manera de... Cómo pesadilla de bicho. Qué altera. No se me ocurrió. Ah, ¿me puedo subir a un de estos para engancharme? Lo hice antes yo. El colega. El random. Hombre, por fin ha decidido venir para acá. Me gustaba, pero... Tengo un raparitado, de hecho. Yo me tengo que... Mejor que... Afilado. Ah, no, no. Esa cosa se me lo pillan igual. No, no, no. No, no. No, no, no. Siga, está ya Buenísimo ¿Está cojeando? ¿Qué me pareció verlo cojea? Vale, bueno Gracias Yo desde el centro he llegado antes Lo había pensado Pero como tenía la bajada de la rampa Tan cerca, digo Ya, de la arena que te... Me voy para abajo, ¿no? Me voy directamente a saludarle En su boca Ahora, ahora sí he subido el rango de cazador al 10 Lo que es el rango de cazador Que no... Se... Se... Y no se movía Y luego tú Se... Ha estado muy bien No se va a hacer un cachum de... También, para meter... Muerte, fuerte ¿No se va a hacer un cachumbre? Sí, ya era hora. Vale, que Zora Mactaro se dirige el torrente térmono. Que cuando muera liberará a la... Y la tercera, que el tor... si Zora muere dentro del torrente eterno. Su bioenergía nos volará a todo comandante. La prioridad de la comisión debería ser evacuarnos a todo. Le diré a mi hermana que prepare la aeronave. No hay tiempo. No tenemos más remedio que abatir a Zora Mactaro. Nuestro objetivo no es exacto. El motivo por el que estamos aquí. No hacer que desaparezca. Creo que puede haber una alternativa. ¿Y si intentamos disuadirlo de algún modo para que salga del torrente eterno? ¿Disuadirlo? Sí, señor. He investigado un poco. El torrente eterno... Si pudiéramos hacer que Zora Mactaro se aleje hacia el mar abierto... Podríamos atenuar la explosión. Y la bioenergía liberada iniciaría un nuevo ecosistema en el... Debo recordar, señor, que aún estamos escasos incluso con los suministros. ¿Qué tipo de arma podría...? No temáis. Tengo un plan. Un plan gigantesco. ¿Es eso lo que creo que es? ¡Oh, oh! ¡Así me gusta! Un barco. Un señor barcazo. ¿Te has tomado tu tiempo? Yo también. Tengo lo que necesitáis. Y también una pequeña sorpresa. Cuenta con la mejor arma contra dragones ancianos. Un matadragones punto barco. Un matadragones punto barco. Justo lo que necesitamos para llevar a Zora Mactaro. ¡Cazadores! ¡Es la hora! Terminad los preciosos en el interior. Bueno, la siguiente misión principal sería ir al torrente eterno. ¿Sabes? Pero seguramente me han salido aquí un montón de conociones y cosas de antes. A ver, a ver cómo está el barco. ¡Ya es hora de que nos despidamos todos de Zora Mactaro! Ya te digo, esto está lleno. Está aplaudado otra vez. Habla con todo el mundo. Ahora con este. Vale. Voy a hablar ahora con este. Que seguramente sea el vendedor que tiene nuevas cosas. Nuevos productos a la venta del vendedor. Vale. Eso está bien. Que tenga nuevas cosas. Quiere decir que puedo comprarte más cosas y no tener que fabricar tanto. Y... ¿Qué más hay por aquí? En la herrería, ¿no? Claro. Para la herrería. Para la herrería. Aunque antes voy a hablar con este. Ah, aquí estás. Por si he completado alguna investigación. Una investigación. No, 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 no. Vale. Vamos a hablar también con nuestro amigo investigador este. Vale. Perfecto. Y ahora con este. Esto es el tour de hablar con los NPCs. Que sigue el de las plantitas. Que sigue el otro. Que sigue el de la moto. Voy a quitar de esto. Ojo. Ya tendrá el trofeo del millón, ¿no? O no sé cuántos millones hay que tener. Hay un trofeo. Sí, parece que... Formacionar un millón tampoco tendría que ser fácil. Ya, que sean tochas, que gasten mucho. 100 P, ¿no? Entonces, bueno, está bien Oh, me han dado una nueva misión también Esta de aquí Una misión secundaria Vale Supongo que no podré mejorarme nada Porque no me lo han dado nada Como para seguir mejorando, correcto, pero Voy a ver Y yo también a los gatetes Que ya tienen que haber terminado Joder, tú tendrás que descansar algo, ¿no? Que si no, mañana va a estar hecho puré O sea, es que necesitas pocas horas de sueño Ya está bien, ¿no? Joder, yo qué sé Yo consello ahora Estaría medio muerto ya ¿Solo consello ahora? Yo sé Yo no aguanto Hombre, consello ahora A ver, consello ahora Puedo despertar mi estado operativo Pero quiero decir Que luego me cansaría antes Es decir, que no aguantaría Hasta hacer otro tour de seis horas Sino que Que palmaría mucho antes De sueño De sueño Ah, eso sí Ah, a ver Oye, ¿cómo? Necesitaba tiempo para abarcarlo todo Y o sacrificas sueño O sacrificas cosas que ves Eso está claro Está claro Hostia La siguiente seguramente sería ya Para encargo de Riverside Porque creo que a frenar Al Zoran más Drago Este Lo que pasa es que Ya no sé yo Si meterme en ese berenjenal Ya no sé si meterme en ese berenjenal O dejarlo aquí Es que no sé si avanzar tanto Tanto O si no Sí, ese va a ser largo Eso no Duele Eso va a ser un homicismo muy largo Sí, sino de Vete aquí Vete allá Vete ahora Mira cinemática Ahora te vas por aquí Ahora te vas por allá Sí, sí La otra vez que tuvimos que parar Al Zoran más largo Eso también entre Ahora disparale Ahora vente allí Ahora súmatele en un lomo Ahora vete al otro lado Ahora te viene un bicho Si se queda esta sin memoria Y todo Vale, entonces lo que voy a hacer Es voy a gestionar esto un poco Para saber cómo va el tema Vale, Diablo lo tengo al 2 El Razalos y el Odarate Al 2 también Garangiros Al 2 Vale Genial Vamos a gestionar esto aquí un poquito Se va a liar Se va a liar Vamos a evitar Todas las cazas estas Que tengo muestras Jue Esto Que no has avanzado Más de ahí Porque te revienta Bueno A ver si Pogiendo fuerza Y defensa Si es que aquí hay Leí yo En una de estas Que si quieres hacerlo todo Te puedes tirar Más de 200 horas Y no me extraña Porque solo Para matar a algunos bichos Tendrías 40 minutos Pues si quieres hacer Un montón de Cosas 200 horas Me parecen hasta poco Vale Este sería Este sería Gran Giros Gran Giros Gran Giros También Gran Giros aquí Que este no da oro Ya saldrán Ya saldrán Los plus Puede ser Si Posible Posiblemente si Porque Tiene pinta De que hay Un antel Si Creo que no No sé Si lo has nombrado Creo que no El hecho a las ancianas No lo tengo No lo tengo Todavía Vale Gran Giros Es el que gira A ver Gran Giros En el veneno Vale Pero este Está más feo Vale Odo GS Odo Odo Barón Razan Y Odo Barón Gracias. Vale, pues se pondrá esas, pues, que esté en el hogarón y en raza los... Y el diablos no me sale de aquí. Vale, pues... Uff, no sé si dejarlo hasta aquí yo por hoy, porque... Ay... ¿Qué llevo? Bueno, llevamos otra hora y media. Oh... Otra hora y media, qué burrada. Pues, eso mismo, si la puedes poner tú, ponla, te sigo y ya está. Vale. Creo que sí. A ver, ahora mismo creo que lo máximo que puedo es 5, porque... Si hago la siguiente misión desblocaré hasta 6 seguramente, pero de momento a 5, sí. Hacer la siguiente sería 6. Pero creo que ahora mismo es 5. Ok. Ok. Opcional, ¿no? Sí. Un chichi por la ciencia. Vale. Ok. No problema, este bicho cae fácil. No hará mucho problema. De hecho, creo que esta secundaria la tenemos hecha. Nosotros. Sí. Ok. Sí. Ok. Ok. Genial. ¿ error? rumor. No. No. No, ya te digo, es lo que he probado yo porque de Belen solo he visto el arco. No he podido ver muchas gran cosas. Ella no ha probado ni siquiera un arma distinta. Vale. Al lío. Pilla estas cosas, ¿no? ¿No pilla la dada? Vale. Hmm, se lo tapo a la derecha. No, y ni encajer, este bicho es blandito. Pa' lo que... Pa' lo que... Ya, ya está ahí. Je, ahí ya lo tiene. ¡Hostia! Qué guapo, ¿no? Es una ametralladora. Esto si te lo dejan parado no pone fin, ¿no? Como la otra. Ya. Y le pasa a lo mismo que a Belen con el arco. Hmm. 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 Hm. No, lo monté. Se ha unido alguien, ¿no? No, lo monté. 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 Sí, sí. No tengo puesta ya. No, lo monté. 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 Gracias.